Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Mastex y hoy vamos a platicar lo que es la sudera con gorro calidad número 1. No olvides seguirnos en Facebook y también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si tienes alguna duda, deja tu comentario. Muy bien, empecemos. Muy bien, pues aquí tienes lo que es la sudera con gorro calidad número 1. El color de etiqueta en este productor varía, así que ya sabes, puede ser que te llegue algo de verde, amarilla, pero la que sea te va a llegar en calidad número 1. Muy bien, aquí lo tienes. Vas a encontrar para hombre y mujer un promedio más o menos de 85 piezas. Recuerda que las pacas aquí en Mastex son de 100 libras, pero más o menitos unas 85 piezas por paca. También recuerda que puedes esperar algo de esto, algo de propaganda, algo de publicidad. Aquí tienes algo de marca. Muy bien. Entonces, solamente para que te des una idea de lo que puedes esperar en esta paca de sudera con gorro calidad número 1 y el color de etiqueta en este proveedor varía. Aquí tienes algo de marca, pero tenemos unas manchas por este lado y también me parece ver que viene aquí atrás. Aquí lo tienes. Sí. Entonces, recuerda, es calidad número 1, pero más o menitos lo que es el 85%. Te va a llegar en buen estado. El resto con alguna mancha o a lo mejor algo roto. Hace ratito vimos algo con una mancha. Entonces, para que lo tengas ahí en mente. Todas con gorro, como puedes ver. Unas con zipper, otras sin zipper. O con cierre, como le quieras llamar. Aquí está un poco más gruesa. Más o menos 85 piezas por paca. Y bueno, como te mencionábamos, vas a encontrar algo de propaganda, algo de publicidad en esta paca. Aquí tienes algo más. Y una mancha por este lado. ¿Sale? Ahí lo tienes. Tenemos una mancha aquí. Pero recuerda, más o menos, el 10-15% te va a tocar con algo de desgaste, como puedes ver. Algo manchado, algo roto. Y el resto, el 85%, te va a llegar en buen estado. ¿Sale? Y aquí te mostramos lo que es la sudera con gorro. Calidad número 1. El color de etiqueta varía. Y la encuentras aquí en más texto. Y tú ganas más. ¡Sale!